Vamos a hablar del pacto autobiográfico. Cuando una autora o autor publica un libro, implícitamente está haciendo un pacto con quien lee. Y el pacto es, te estoy contando una ficción o te estoy diciendo la verdad. Y ese pacto está sellado y firmado por la identidad entre el nombre del autor y el nombre del protagonista, que es a su vez el narrador. Hay muchas formas de mantener la ambigüedad del pacto. Ya sea poniendo elementos reales y mezclándolos con elementos imaginarios, o sea, claramente reales y claramente imaginarios, o manteniendo la ambigüedad, la indeterminación durante todo el texto. Por ejemplo, si yo escribo una novela en la que digo yo y cuento lo que sea, que es compatible con lo que sabéis de mí en mi biografía, pues porque ocurre en la misma época en la que yo vivo y, en fin, no hay nada que sea inverosímil, pero yo nunca digo como me llamo, no sabréis si lo que estoy contando es autobiografía o es ficción. También hay quien juega con la ambigüedad, por ejemplo, poniendo un narrador que tiene el mismo nombre de pila que el autor, pero no queda claro si está escribiendo su autobiografía o es una novela. Por ejemplo, La búsqueda del tiempo perdido de Proust. Dentro del pacto ambiguo, el género más nuevo es esto que se ha llamado autoficción, de lo que ya os he hablado, que es una mezcla de elementos claramente reales con elementos claramente imaginarios. Bueno, yo os he puesto esos ejemplos de Javier Cercas o de César Aira. La autoficción se ha desarrollado, como también os dije, enormemente a partir de los años 70. Para mí el interés del diario es precisamente ir a tientas buscando ese sentido, en vez de imponerle a posteriori de una manera que siempre es un poco falsa, aunque evidentemente esa operación se hace siempre, es decir, aunque contemos los acontecimientos de un día, siempre la mera selección de acontecimientos ya es una interpretación, o sea, no podemos evitar la interpretación, pero para mí es como una interpretación más real, porque incluye toda esa parte de incertidumbre y de contradicción interna, es más real la que da el diario que la que da la autobiografía, aunque la autobiografía tiene el atractivo de ser un texto más redondo.